Este libro narra las glorias y miserias de seis yihadistas europeos, desde su contacto con el Estado Islámico en las calles de Europa, hasta el declive de su hazaña en una celda penitenciaria. Este relato explora sus anhelos, sus sueños y sus traumas, y pretende aportar luz a la inexplicable lealtad que nuestros coterráneos juraron a una agrupación despiadada, criminal y tiránica que le declaró la guerra al mundo, un mundo con el que ahora se deben reconciliar. Pilar Cebrián, en la hoja de promoción del libro que acabas de publicar se dice que eres la primera periodista europea en acceder a las cárceles del ISIS en Irak. Bueno, la verdad es que en las cárceles nunca conseguimos entrar porque los prisioneros de terrorismo, las fuerzas, los guardas no quieren que sepas la localización y no quieres que veas en realidad las condiciones de las celdas y el interior y cómo están ellos encerrados, entonces te los llevan a unas localizaciones diferentes. La sensación de enfrentarme por primera vez cara a cara con muchos yihadistas europeos que hace muchos años, casi diez años, que no ven a una persona que no es yihadista o que no es su propio captor como prisionero de guerra, pues es una sensación extraña porque primero ellos desconfían de mí, muchos piensan que quién soy, que puedo ser un agente de los servicios de inteligencia. Desconfían pero luego colaboran, quiero decir, te cuentan su historia. Sí, ellos están desesperados, o sea que al final no tienen otra baza que realmente contarme su historia y también preguntarme por las cosas que están pasando fuera. Muchos de ellos me han pasado mensajes a sus padres, unos padres que no ven desde hace siete u ocho años, que tampoco ellos saben que fue de sus hijos, se fueron un día a combatir al ISIS así de Irak y no saben si han muerto o si han caído prisioneros. Ellos también me preguntan qué está pasando fuera, qué se dice de nosotros, no sé, es un escándalo lo que nos está ocurriendo, que nos vayan a condenar a la pena de muerte aquí en Irak, si no he leído mal, han llegado a ser más de 5.000 europeos los que han ido a hacer la égira, lo que es la lucha contra Occidente. Hay una casuística de todo tipo, en el libro, en el infiel que habita en mí, recoges seis biografías de españoles, de franceses, de belgas, de italianos también, cuál es la casuística, cuál es su motivación, por qué de pronto renuncian a una vida regalada en Europa y se van a la yihad. Bueno, a ver, el formato de este trabajo de seis distintos capítulos es precisamente porque no puedo responderte a esa pregunta de una manera fácil, Cristian, o sea, cada radicalización es particular y depende de una biografía y de unos factores externos, de un contexto, de una experiencia, incluso de una percepción muy singular. Hay una vulnerabilidad, que es el denominador común, pero cada radicalización es personal. Tú llegas a entenderlos, quiero decir, en las entrevistas en profundidad que les haces, imagino que desarrollas cierta empatía, ¿no? Yo intenté hacer este libro precisamente por eso, porque quería entenderlo. Yo sí que quería comprender, sobre todo, la parte de los occidentales, porque los vecinos nuestros o gente con la que nosotros hemos podido ir al colegio, toman esa decisión de de repente someterse a una autoridad tan anacrónica y tan fuera de contexto como es la del califato del Estado Islámico a día de hoy. Sí que he comprendido algunas de sus motivaciones, pero hay algo que sí que no acabo de entender y es que, aunque en lo que respecta a la organización, sí que se sienten, pues no solo defraudados, sino que les han estafado en lo que se refiere al ISIS, la fe la han mantenido intacta, incluso todavía ha aumentado más y siguen creyendo en el Islam político y en el integrismo islámico. ¿Y cómo los padres pueden estar tan ciegos de no ver que su hijo está siendo captado de algún modo, que de pronto llegan un día a casa y ya no se lo encuentran, encuentran una nota diciendo me he ido a unirme al ISIS o al Daesh? Ellos no están ciegos, lo que pasa que están también sometidos a un sentimiento de culpa que les persigue. Los padres han visto que sus hijos o bien se han convertido, los que no eran musulmanes, o bien han empezado a radicalizar sus hábitos si ya lo eran, es decir, se han empezado a dejar crecer la barba o se volvían un poquito más intransigentes en toda su manera de practicar el Islam. Y ha habido muchas discusiones en estas casas, ha habido muchos problemas, lo que pasa que al final estamos hablando de personas que son mayores de edad y el día que desaparecieron, los padres, muchos, fueron a la policía y la policía les dijo, no podemos hacer nada, son mayores de edad, pueden irse donde quieran. ¿Tienes la sensación, Pilar, de que los entrevistados te han dicho siempre la verdad o igual...? Bueno, ha habido de todo, pero ha habido muchas respuestas que me han dejado sin palabras, entre ellas tremendas paradojas. Recuerdo, por ejemplo, Tariq Jadaun, en el segundo capítulo, me decía que, yo le preguntaba, ¿qué has sentido cuando entraste por fin en el califato? Y él me decía, ¿cómo te lo explico? Por fin había logrado mi libertad. Para muchos de los reclutas occidentales del Estado Islámico que se sentían como atados, no sé, como que estaban frustrando sus verdaderos deseos en Europa, mudarse al Estado Islámico y entrar ahí era una liberación para ellos. Yo no sé, Pilar, si entre todas las historias que te ha tocado documentar, ¿hay alguna que te conmueva o que te revuelva más por dentro que otra? Sí, hay un viaje que hice, es el capítulo número 4 del libro, en el que viajé con varios padres, seis padres de yihadistas occidentales. El plan del viaje era ir a los campamentos de detención para visitar a sus hijos y a los nietos que han concebido en el califato que ellos no conocían. En este grupo de padres había dos franceses, los López, que son los protagonistas del cuarto capítulo, y todos pudieron entrar a visitar a sus hijos, que son prisioneros, excepto ellos, porque Francia es el único país que, además de tener tropas sobre el terreno, en el noreste de Siria, ha puesto un veto sobre los yihadistas franceses y no quiere que ni periodistas ni familiares se reúnan con ellos. Hubo una escena cuando el abuelo no consigue entrar en el campamento, pero a los días se acerca a dejarle una bolsa con ropa y con medicinas a su nuera y a sus nietos, y los nietos se acercan corriendo a la valla y consiguen verse a través de ella. Esa historia me impresionó mucho. ¿Cómo se te ocurre a ti empezar a investigar este asunto? Bueno, la verdad que mi trayectoria ha venido marcada por el devenir de la guerra siria. Yo en un principio soy de estos periodistas que empezaron su carrera cuando estallaron las revueltas árabes en el año 2011 y que se mudó, como tantos otros, a cubrirlas in situ y a participar de lo que creíamos que eran unas manifestaciones democráticas, pacíficas y que eran como una apertura de una región que había estado sometida durante muchísimos siglos, pero al final no ha terminado así. Fueron revueltas que derrocaron dictadores, pero que dieron paso a otro tipo de conflictos o de agrupaciones o de intereses regionales que han terminado convirtiéndose en guerras. El peor caso de todos, Siria. ¿Tú has pasado miedo en algún momento? ¿Has tenido por tu vida o por lo que te pudiera pasar? Sí, hay un par de ocasiones a lo mejor que recuerdo que ya he pasado más miedo. En la guerra de Gaza de 2014 y en la ofensiva de Mosul en 2016. Es la guerra urbana que es impredecible y realmente los frentes no están definidos. Entonces tú vas avanzando con las tropas iraquíes, pero de repente los yihadistas salen por un túnel que tenían cavado detrás. Atacan con drones y no te lo esperas. Entonces en ese contexto de guerrilla urbana, que es algo muy del Estado Islámico y muy de este siglo, sí que había veces que no sabías muy en qué iba a pasar. ¿Qué te decían tus padres? Porque claro, cuando te dedicas al periodismo puedes hablar de fútbol, de moda, de política local, pero dedicarte ya a las zonas de conflicto y periodismo de guerra es muy complicado. Bueno, tengo mucha suerte con mis padres, la verdad. No solamente lo han entendido, sino que me han motivado desde el principio.